Satios Jalas, 10 y 36, terminó el juicio interrogatorio contra el exmandatario. Luego se tomaron un receso de algunos minutos para retomar esta vez con la declaración interrogatoria contra el exasesor Martín Belaúnde Locio. Aquí negó haber realizado aportes de 65 mil soles. Escuchemos. A pedido de la señora Nadine Heredia, que me pidió coordinar para que algunas personas, no solo yo, sino consiguiese algunos nombres de algunas personas para que el partido pudiese justificar los recursos que habían entrado de manera supleticia o de manera sin bancarizar, poder justificar ante la OMP esos aportes. De hecho, los aportes, las personas que yo conseguí para que puedan aportar, fueron varias, algunos con 130 y pico. ¡Suscríbete al canal!